No. A ver. A ver. Cártela conmigo con otro lugar. A ver. Cártela. Cártela. Y la gente estaba pasando de verde. Verde limón. Mañanes de acá. Vero, mañanes. Verde. 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 Verde monta, verde qué. Verde mojo. Verde mojo, verde qué. Verde mojo. Verde te gusta, dígate qué. Verde pasto. Pasto. Pasto no es cuando te... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!